Familiares de la doctora Adela Riva O.B. reconocieron los resultados de las pruebas de ADN que ayer dio a conocer el fiscal general de Guerrero Javier Olea Peraez en conferencia de prensa en Acapulco y exigieron que la Fiscalía General del Estado realice una investigación responsable y seria hasta dar con los asesinos de la médica y que no se trate de otro caso que quede en la impunidad. En entrevista vía telefónica, Bolívar Rojas Riva, hijo de la doctora, confirmó que los restos que fueron hallados por policías municipales en la playa La Majagua, en Siguatanejo, son los de su madre, por lo que pidió que se haga justicia y se castigue a los culpables. Nos dieron los resultados del ADN y coincide supuestamente en un 99% según palabras del fiscal, con los restos hallados con los restos de, bueno, con los demás. Sí. ¿Están de acuerdo ustedes en estas pruebas? Nosotros estamos confiando en la autoridad en que está haciendo bien su trabajo. Sí. Esa es la postura de la familia. Así es. Es decir, que reconocen entonces que los resultados coinciden. Sí. También nosotros estamos pidiéndole a la autoridad que haga su trabajo de investigación y que haga justicia por el asesinato de mi hermano. Sí. Este, al dar la declaración, el fiscal mencionó que las posibles líneas de investigación hubieran podido, fueron un crimen pasional o por problemas de trabajo. ¿Qué opinan ustedes? Mira, yo creo que esas declaraciones son muy dolosas hacia la familia y son declaraciones irresponsables. Sí. Por parte de la autoridad, porque no se respeta el dolo de la familia y se pone en riesgo la investigación. Sí. Entonces, nosotros lo único que exigimos a la autoridad y a los niveles de gobierno que están en este caso, que hagan bien su trabajo y que se haga justicia por mi mamá. Muy bien. ¿Que se evite de dar este tipo de declaraciones? Que se evite exactamente de dar y que se respete el dolor de la familia. ¿Qué va a seguir para ustedes? ¿Cuál es el próximo paso que darán? Nosotros presionar a la autoridad para que se haga justicia en este caso. Exigir justicia y que se esclarezca el caso. Así es. Muy bien. ¿Esta postura la comparten todos los familiares? Así es. Es una postura de la familia. Lo hemos platicado y por eso mi papá también te pasó mi número. Es una postura que hemos adoptado todos en la familia. La doctora Adela Riva Ove desapareció el pasado 22 de septiembre cuando salió de la clínica del IMSS en Cihuatanejo y sus restos fueron encontrados la semana pasada en un paraje que conduce a la playa La Majagua en Cihuatanejo. De acuerdo con Willibaldo Rojas Arellano, ex esposo de la médica, la familia despedirá los restos de la mujer hoy a las 4 de la tarde en su domicilio particular en Atoyac.